ok vídeo número 232 del curso de proyectos de software ok entonces en el vídeo anterior cambiamos la imagen de fondo de el apartado del 8 de este bloque y la imagen que aparece al lado izquierdo del formulario de inicio de sesión ok perfecto además ya podemos crear un usuario de tipo propietario para que gestione un parqueadero gestionando un parqueadero puede gestionar sedes puede gestionar módulos y el resto de elementos de datos los clientes que tiene en los vehículos asociados a cada cliente etcétera toda la información clave para el manejo la administración de un parqueadero listo nosotros sabemos que en la tabla usuario nos dirigimos aquí hace que light en la tabla usuario cada usuario tiene una contraseña un hash para cada contraseña una forma de proteger los datos del usuario esta información no es explícita la información del hash es una versión de la contraseña real este es un proceso digamos de un solo sentido las contraseñas no se pueden obtener a partir del hash solamente va en un sentido podemos hacer lo siguiente dentro del módulo worksook que viene en python que es un módulo de terceros podemos generar hash hash de contraseñas cerraré todas estas pestañas abrimos aquí la terminal podemos terminar esta ejecución vamos a hablar de seguridad la información del usuario hay que protegerla iniciamos aquí el intérprete de python e importamos desde el módulo worksook esto es una palabra en alemán que significa herramienta desde importamos la función la función generate password hash esta es una función especializada en la generación de hash para contraseñas para password ahí se realiza la importación guardemos aquí en una variable que se llame hash el resultado de importar de ejecutar de llamar a la función para password hash supongamos que mi contraseña es y user en user 2k 23 asterisco arroba guión esa sería mi contraseña y este es el hash ahí queda guardado en la variable hash el hash que se genera para esa contraseña ok esto es difícil primero que todo de recordar nadie va a recordar en un simple vistazo e inclusive prestando atención al texto que se genera aquí recordar recordar memorizar este este hash y si lográramos memorizarlo si tuviéramos memoria fotográfica es imposible obtener el valor inicial es decir esta contraseña es un proceso en un solo sentido ok listo ese mismo módulo a ver ese mismo módulo o sub módulo del módulo works sup tiene una función que se llama ve check password verify es una función aquí me equivoqué check password check password hay algún error password verify import import hay algún error word sec punto security import check password hash me equivoqué acá es hash listo entonces hagamos lo siguiente si llamamos a esa función password hash check password hash pasamos dos argumentos el hash que tenemos almacenado en algún repositorio sea un archivo una base de datos en cualquier repositorio hash y verificamos respecto digamos que mi contraseña sea user 2k23 nos indica false ese valor de false básicamente indica que las contraseñas no coinciden las contraseñas no coinciden un segundo ese valor ese valor false que estamos obteniendo ahí significa que esta contraseña no tiene correspondencia con el hash que se generó acá arriba por eso obtenemos false escribamos la contraseña correcta user como era user 2k23 asterisco arroba guión obtenemos true significa que el hash almacenado en en la variable hash corresponde con el hash que genera digamos esta contraseña es básicamente lo que quiere decir entonces la información de contraseña que se almacena en la columna password es un hash que protege a la contraseña original no es recomendable al principio cuando almacené los datos para para los usuarios inclusive si nosotros vamos a la tabla usuario estas estas son las contraseñas que escribí pero digamos que son contraseñas de texto escritas de forma explícita las llaman texto plano a veces se refieren así en los libros videos pero un hash también es texto plano lo que pasa es que esta es la versión digamos explícita yo puedo tomar el hash de de estas de de estas celdas y pegarlo aquí ahí queda pegado ok yo puedo documentar aquí la contraseña por defecto es John 1 2 3 para que la persona sepa cuando inicialice la base de datos que esos esa es la contraseña para ambos usuarios e inclusive guardemos esto volvemos al código dentro de models en donde creamos los modelos los modelos como tal y los usuarios observemos que las contraseñas son explícitas voy a pegar ahí ese hash ok y hagamos un commit que diga asignación de hash para el campo password de los registros iniciales quedan así y aquí podemos escribir el equivalente que es John 1 2 3 inclusive esa contraseña es muy fácil de recordar contraseñas por defecto ok entonces en el siguiente vídeo nos encargaremos de escribir unos métodos sobre el modelo usuario sobre la clase usuario que está por aquí esta dos métodos especiales que nos permiten uno establecer un hash para el campo password y otro método que se encarga de verificar si la contraseña con la cual estamos tratando de iniciar sesión corresponde con el hash almacenado en la en la columna H ok